Los Pochinches Oiga, Milton Enríquez Milton Enríquez Nos escribió a los dos Ah, mira, ahora me entero que también te reclamo a ti Sí, porque no fue un reclamo Siento que fue una aclaración, no A mí me dijo que esa foto, primero yo no le saqué la tabla Al diputado Ah, no, a mí no me habló en esos términos No, 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 yo lo estoy resumiendo Pero no uso esa palabra de tabla Esa palabra no es de él Pero sí me dijiste que esa foto fue hace 80 libras Y me mandó todo el álbum familiar para que viera que está dedicado Oye, pero se ve bien Buena esa Deja la cosa, Chema Sus mejores tiempos en RPC Televisión No, se ve muy bien, de verdad que se Al quitarse todo ese poco de De carne Saludos hasta la embajada Se ve mejor Y lo importante que creo del bochinche Para rescatar de nuestro señor Milton Enríquez El embajador Ex ministro de gobierno y actual embajador Es que está con el diputado Arango, Chema No le saca la tabla No le No No voy a usar sus palabras Colibrí Mire El señor Milton Enríquez Está con el diputado Arango Y aparentemente El otro ciudadano ¿Ah? El otro ciudadano que Que, que, que El rubio Ajá Parece que también está con Arango Así que la alianza PRD Con Nito Va Es más Dice que uno de esos grandes Fue el que mandó a hacer las borras De verdad Sí señor Para que usted vea Cuidadito Cuidadito aquí Mira Ajá Así que él aclaró eso Está con Arango Más allá de que si está delgado O gordito Dice que hay otra foto Para que veamos Sí No, definitivamente Yo siempre le recomiendo Y usted lo sabe Yo le hago bullying Un hombre gordito Nada que ver Se lo hacen algunas Pero hay otras que no Chema No, no Yo sé por qué se lo digo Las mujeres somos hipócritas a veces Y decimos Ay, qué lindo mi gordito Y por atrás otra cosa ¿No van a poner la foto o no? Sí, sí Vamos con la siguiente Bueno ya Más adelante Más adelante Ah, se demoraron demasiado Esa soy yo ¿Sigo yo? Sí Sí, verdad Sí, sí, sí Dijo el pajarito azul Su, 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 su Su, su, su Su, su, su Su, su Su, su ¿Qué le pasó al pájaro, loco? Y lloraba Y yo le digo No llores delante de mí Porque me voy a reír ¿Qué te ocurre? Y ver un hombre llorar Morí Parece que hubo una reunión fuertísima El jueves en la noche Donde estaban casi todos los ministros Los que quedan El El secretario de Meta Ajá Y el presidente dice Que hasta se espelucó No, no es difícil La gallucita esta que tiene adelante Así como la suya Se les espelucó Porque el hombre estaba Emberracado Digo, a decir otra palabra Emberracado Y el hombre está emberracado Porque dice que De verdad que Él ha aguantado mucho Durante todo este tiempo Palo, palo, palo Que tortuga, que tortuguita Que aquí, que allá Que basta Que le está trabajando Y que se pongan a trabajar Los ministros Y que hagan lo que tienen que hacer Para que las cosas hagan Y que revisen la lista De los aspirantes A la Corte Suprema de Justicia Es más Creo que Si no lo hace La otra semana Queda para después De fiestas patrias Son las dos semanas Que me dijo El pajarito azul Mire Pase rápido Chema Qué bueno Me encanta Cuando los hombres Se ponen bravos Este se puso bravo Como dos años tarde ¿No? Él se pone bravo Él regaña a los ministros Para que sepan Le tienen miedo Por eso que no se atreven A decirle nada Cantan paniqueos Que no trabajan Ella Chema Vamos con la siguiente Demonios De Tasmania Ay Dios El pajarito Como me cantó Póngamelo Póngamelo cantando Al principio Suena como una cacatúa Una cosa así rara Tiene múltiples personalidades El pájaro No el pájaro no es eso El pájaro es lindo Celestino ¿Qué es eso? Ruido El pájaro me dijo El pajarito me dijo Que en la asamblea También hubo otra reunión De verdad Pero no la semana pasada No La antepasada Pero no fue en la asamblea Fue en un restaurante De la localidad De verdad En horas nocturnas Con un par de copetines Ajá Y usted sabe Lo que hablaron Estrategia CIDIP-RD Vamos a tirarle El aumento De los jubilados A Varela Pa' ver ¿Qué va a hacer? Mire Cuando el pajarito azul Me dijo eso Yo le dije Tú estabas en esa reunión Pajarito Y que no, no, no No su 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 Pero yo tenía A mi gente ahí Que me pasó La información Y yo dije Pero ¿Por qué no graban eso? Y que porque Le quitan los celulares En la entrada Hay una muchachita Con una canastita De pan Y ahí tienen Que echar los celulares ¿Usted ha visto esto? A ver si eran Unas de las cantinas Esas de calle 17 Chema, usted es malo ¿Cómo es que se llama Tomasa? Hay una que se llama Tomasa Bueno Mire Esas son las estrategias Que hacen los espectaculares Los espectaculares Diputados de la asamblea Gracias Chema Demela acá Por favor Así que esos Diputados Espectaculares De este país Se reúnen Para hacer estrategias Maléficas Y malignas Yo tengo un dolor De cabeza A mi madre Pero ya me trajeron Gracias a Dios Chema Ruiz El gran Chema Ruiz Me ha traído Mi pastilla Ese es otro Chema Gracias Chema Ese es otro Chema Más Mucho Más adulto Porque si digo más mayor Me manda Cantanero a volar Avance con su cochinche Que yo he terminado A ver Bueno ahí está la foto Para que veamos La delgadez Del embajador Esa foto no se ve tan así No, no Sí, sí Vamos con la siguiente ¿La siguiente foto? El mismo me las mandó A mí también Pero yo creo que las mías Estaban más flacos Hay unas variedades Me mandó toda la misma familia ¿Sale con su esposa y todo? Sí, sí, sí Salen ahí a las caritas Ay Benita Eres mala, cizañosa Él está flaco oye Destilando amor Dijo que son 80 libras menos Vamos con la siguiente Guau, eso debe ser impactante Bueno, ya esto lo mencionó Flor Mirrachi Oiga, de verdad Yo no sé si esto es Que digo una cosa por aquí Y por acá Para despistar Pero fue ofensivo Fue ofensivo con ese tuit Yo creo que con ese tuit Se terminó de matar Recuerde que Con el perdón de mi querido amigo Hasta allá donde estés Mi amigo CD Recuerde que yo Tengo como tres semanas De estar hablando Un mes casi De una posible alianza Cambio democrático Partido panameñista El tema es que se han sentado Mucho a reunirse Pero Blandó No se quiere bajar Y aparentemente Rux tampoco Entonces Obviamente Parece que por ahí Se filtró Que era Que era Rux El que se iba a bajar Entonces él Estaba molesto Y por eso sacó Ese tuit Ah mira Bueno Ahí está la cosa Vamos con el siguiente Oigan Cortizo El fin de semana Reunió a Un gran grupo De gestores culturales Para elaborar Su plan de De trabajo En el sector cultural Me llamó mucho la atención Eso Usted fue No yo no podía ir Me mandaron la invitación Pero no podía ir Ah usted lo invitaron Si me invitaron Mire Nito lo ha invitado No Nito no Obviamente no me invitó No pero si Si estaba invitado Nito lo invitó Yo me encontré a Carlos Aguilar Y me dijo que nos los va a traer Y a Pedro Miguel también Ay Si si No de verdad Está bien Confíen Carlito Está bien Dios es grande Vamos con el siguiente Ya está Ah si Este es el último Hasta ahí llega la cosa No pero bueno Esa de Cortizo Con su reunión De gestores culturales Hay día Yigo Que bueno que vaya Usted también Usted es artista Usted es actor Usted es director Usted es un colibrí De la vida Todo eso Usted quiere Me he golpeado Estoy hasta la mismísima Porque el dolor de cabeza Es que estoy cansada Necesito como descansar Creo que voy a tener que Ir a un hospital Que me dopen Para ver si duermo Allá en la cama Un par de horas Y me he golpeado el pie Aquí Que me traigan Big Pap Porú Por favor Ocofal Usted Necesita Hoy Alguna reunión Privada Eso si Para que no vean Que dejaron los celulares En la canasta Y cambie de lugar Váyase para Casorrutia Allá en Obarrio Calle 58 Y se comen Y se comen Las croquetas Que tienen En este momento Las croquetas Solidarias Usted va a estar donando Tres balboas Para la campaña De la cinta rosada Así que Eso es político Cómense como Diez croquetas Cada uno Le sale barato a ellos Pero si están gordos Igual Y la plata está Así que debe ser Que come Mandaste arroz Con poroto Rabito de puerco Mondongo Patita No sé Pero bueno Ya lo sabe Casorrutia Calle 58 Este o barrio Reservaciones al 264 8840 ¿Cuándo me lleva Casorrutia usted? Cuando usted me diga Nos vamos a la pajarita Ella hay que alimentarla Sí, pobrecita Para que siga creciendo Oiga 846 minutos Quiere revivir Los bochinches Los bochinches Más compartidos Porque ese de Milton Se lo mandaron a España Por Metcon Go Así mismo Metcon Go Metcon Go Descárguelo en su celular En su tableta Los comparte Los envía A cualquier parte Del mundo Con la mayor facilidad Es facilito Los corta y todo Así que agarre los bochinches Y los comparte Vamos a una pausa Nosotros vamos a una pausa Regresamos en tan solo segundos ECO te invita a revivir Este contenido Entrando al canal 1 De VOD de Cableonda